Puerto Jungla Puerto Jungla era una pequeña población en donde residían pobladores inmigrantes de la República de Brasil. Los padres de estos niños que querían que reciban una educación tomaron la iniciativa de que vayan a una escuela de Brasil. Pero esos niñitos ya no eran brasileros eran niños que nacieron en nuestro país en Argentina y para eso nombraron a los dos gendarmes uno que se llamaba José Elias Mendoza y el otro Carlos Antonio Almada, mi esposo. Ellos en forma silenciosa recorrieron todo el poblado reunieron a los alumnos y un día menos esperado pisaron por primera vez la bandera argentina. Cantaron la canción Aurora, cantaron el himno nacional argentino que fue cantado por los gendarmes y por algunos pocos residentes argentinos que vivían ahí en ese lugar, que conocían la canción porque los otros realmente no conocían. nos encontramos en este momento en la escuela número 560 de Colonia Alborada que pertenece al municipio y departamento de 25 de mayo provincia de Misiones. Esta escuela nació en el año 1969 en el paraje que en aquel entonces se denominaba Puerto Jungla. Todo esto fue hecho a pulmón por la comunidad a mano, con hacha y así fueron elaborando el material para poder levantar su escuelita. En esta estructura era la estructura entonces original que dieron clases Mendoza y Almada, ¿no? Exactamente. Esta es la estructura donde estuvieron Mendoza y Almada, los primeros maestros de nuestra colonia. Mendoza y Almada Cuando vi la foto Rubén me preguntó ¿Quién es esta? Este es Almada? Fíjate, son casi 50 años. Yo le conocí perfecto. Ahora el año que viene cumplo, si, 64 años, entonces estoy 60 años acá. ¿Ya te sentís más argentino que brasileño? Yo, yo me siento, yo no sé, yo tengo orgullo de ser brasileño, pero me gusta la tierra argentina, acá me gusta, respeto la bandera argentina como un ciudadano argentino, porque yo tengo mi chacrita ahí, vivo acá, no tengo más la idea de volver al Brasil. Ya estoy con 63 años, voy a vivir el resto de la vida acá. Para trabajar en estos lugares así apartados de los centros urbanos, hay que tener amor y corazón, que eso es lo que se necesita. Aquí está la bandera esplendorosa, que el mundo con sus triunfos admiró. Cuando atriba la lucha y victoriosa, la cima de los Andes se escaló. Gracias. 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 Gracias.